Música A ver Pluto, por favor, cariño Vamos a empezar bien el día, ¿vale? ¿Qué haces ahí? Además que mira Que te ha dejado Te ha dejado el rabo fuera, tío Pluto, que te ha quedado ahí Escóndelo ¿Qué? Guapo El sol, ¿eh? A ver, ven a la sombrita Ven a la sombra No entras, ¿eh? ¿Qué te pasa? Llorón No te he pegado suficientemente fuerte el sol, ¿eh? Ahora es como marroneas Marronea, cabezón Uy, enfado lleva ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a traer un Un nuevo vídeo Os voy a contar un poquito La historia Y es que Tengo un patrocinador nuevo Voy a colaborar con una marca de ropa Que llevaba bastante tiempo sin colaborar con ninguna La última con la que colaboré fue con Con Sergi Con Mi Legend Pues ahora más de Medias de un año, creo yo Pues ropa, fotos, pues bueno Y actualmente El último mes La verdad Que he tenido Dos ofertas distintas Que he rechazado De marcas de ropa Me ofrecieron dos marcas de ropa Y colaboraciones De ropa Pues bueno Una colaboración con dos marcas Pero yo que soy más sincero Para leche Y más especial Que pues también Sobre todo para De cara a vestir Y dije que no las dos ¿Vale? Y muy sinceramente No tiene que haber ningún problema Sinceramente No me gusta la ropa No me la voy a poner Entonces pues bueno Pues prefiero mantenerme al margen Que vender algo que no me gusta Ponerme a forzarme algo Por tres prendas de ropa No ¿Vale? Entonces bueno Eso queda ahí Y casualidad A través de Ignacio Un amigo mío Que le conocéis todos Me salió la oferta De Rise and Shine ¿Vale? Y Rise and Shine Es la marca Con la que he decidido Aceptar y colaborar con ellos Primero de todo Porque me mola mucho El rollo de la ropa que llevan Me mola un montón ¿Vale? El rollo de las camisetas Vestidas Los tiros Camisetas largas Bueno me mola mucho La verdad la ropa Y por eso Principalmente a priori Por eso dije que sí Segundo Hay atletas que me gustan mucho Que son amigos míos todos Me gustan Me gusta lo que hacen Los transparentes que son Me río mucho con ellos Viendo las historias y demás Y están todos dentro Ignacio Está Marquiños Y está Estepa ¿Vale? Tres grandes Entonces bueno Que menos que estar ahí Ahí con ellos Para mí es en la leche ¿Vale? Me encanta Y por último Que esto ya me enteré Una vez me mandaron La propuesta de colaboración Antonio Que es el El que maneja el cotarro En Rise and Shine Que la marca Desde luego Tiene Trabaja con unos sellos Patentes No sé cómo se llamaría Porque no entiendo mucho la ropa Pero Esta marca en concreto Lo que se asegura Con estos sellos Estas patentes O lo que sea Es que todas las prendas Que traen Que utilizan Para grabar Serigrafiaria y demás No están producidas Imagino En bajas condiciones Donde explotan A los trabajadores Tipo pues Fábricas de estas De India De China Que cobran Dos duros y demás Pues con esas patentes Evitan todo esto Vale Compran ropa Que Como lo diría No estoy muy Mucho este tema Pero bueno Creo que me estáis entendiendo Más o menos Pues que evitan Todo el tema De la explotación ¿Vale? Laboral Y por otro lado El tema Que esto es más de lo mismo Me enteré Una vez me enviaron La colaboración Donde explicaban Cómo va la marca Y demás Ahí Utilizan Tema de Pintura al agua Orgánica ¿Vale? Que no utilizan Ningún tipo de Sustancias químicas Ni nocivas Para el ser humano Y demás Con lo cual Es algo muy interesante Ya te digo Que me enteré después Cuando empecé a valorar La propuesta Y desde luego Da un valor añadido A la marca interesante ¿Vale? Así que nada chicos Os cuento Os voy a enseñar un poquito La ropa que he pedido ¿Vale? Pediré más Porque la verdad Me ha molado un montón Y me he quedado Pedí un poquito Para probar tallas y demás Me ha molado un montón Así que pediré más segurito Ya en breves ¿Vale? Para tener todo el carro Aparte Os quería comentar ¿Vale? Que además con ellos Con Race and Shine ¿Vale? Vamos a sacar Línea de ropa ¿Vale? Línea de ropa Vamos a empezar a hacer Alguna camiseta Os podéis oler por donde dan los tiros Tipo Huela Donuts ¿Vale? Algún tipo de camiseta Del Donuts Pump ¿Vale? Para que pongáis para entrenar Las pondremos a la venta Intendremos que estén baratillas Realmente Que sean asequibles Y que estén guapas Sobre todo ¿Vale? Para que las podáis pillar ahí Y por supuesto Y por supuesto que apoyéis Esta esta Este es el logotipo Muchos lo conoceréis Entonces enseñaros la ropa Os cuento Por supuesto Tenéis un código descuento Con mi nombre ¿Vale? Si queréis coger algo En Race and Shine ¿Vale? Google es Race and Shine ¿Vale? Y lo tenéis ahí Os dejaré la web Por aquí escrita ¿Vale? Y el código descuento ¿Vale? El código descuento es En Eco No El código descuento es De Angelo ¿Vale? Si ponéis De Angelo Os hacen un 10% descuento En toda la web ¿Vale chicos? Así que no dudéis en utilizarlo Para pedir vuestras cositas Os enseño Vamos a ver la ropa Pluto ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde está? ¿Dónde está la caja? Ahí está Así que chicos Esta es la La movesta cajita Que me he pedido Para mi primer pedido Que os digo Que pediré más en breve Porque me ha encantado la ropa Pero quería probar las tallas Antes de nada ¿Vale? Taza el loro tú ¿Eh? Habría probar las tallas Antes de nada Y bueno Os enseño ¿Vale? Bueno ¿Qué me he pedido De esta marca? Haber Pluto Una gorra Tipo Snapback ¿Vale? Bastante guapa La verdad Me molan mucho las gorras Me las pongo un montón Así que ponéis logotipos La verdad que me mola mucho Muy guapa Ahí está Pluto Quiere un cotilla Tío Más Bueno Esto está doblando a mi manera Venía todo en bolsitas Bien puesto Como os podéis imaginar ¿Vale? Pero bueno Me he probado todo Entonces Lo tengo así Estas camisetas tipo de tirantes ¿Vale? A ver si la puedo poner Estas camisetas tipo de tirantes Hay tres modelos Que son como estrellas Vía láctea Estas cosas La verdad Que está guapísima La tela Es de mucha calidad La verdad Es una pasada Queda muy bien puesta Es muy cómoda Tiene además un tiro Bastante largueto Bueno Yo cojo tallas XL ¿Vale? En todo Tiene un tiro bastante largo Quedan muy bien puestas Y la verdad Que quedan guapísimas ¿Vale? Hay tres modelos de esta Los podéis ver en la web ¿Vale? Me he pedido uno Para probarlo Y ya mismo Me voy a pedir Los otros dos ¿A que si Pluto? ¿Tú quieres una? Le decimos a Antonio Que te haga una a ti ¿Eh? Le decimos que te haga una Así como esta O esta no te mola Otra de tirantes Chico Esta vez básica Negra completamente Con logotipo Este logotipo Creo que es de los que brillan ¿Vale? Por el aspecto No lo he probado En la noche Pero creo que es de los que Reflectan un poquito la luz ¿Vale? Y es tipo básica La verdad El corte es muy parecido Al de la otra Tiro largo Y queda también Francamente bien Me la he probado Creo que son Las camisetas Un poquito de vestir Esta en concreto Más de lo mismo Es una XL ¿Vale? Pero las XL Son casi como una XL O sea Son bastante grandotas Y quedan muy bien ¿Vale? Porque son Lo bueno que tienen estas camisetas Es que la parte de la cintura Son estrechas Y para nosotros Que estamos grandes de arriba Y finitos de Finitos de cintura Pues bueno La verdad Quedan muy bien Esta puesta dice mucho Mola un montón Y el logotipo por detrás Pues más de lo mismo Las dos son bastante cañeras Esta es una Esta te ha molado Esta es la que tenemos que pedir Para ti Que le vamos a decir A Antonio Que te haga Esta sí que sí ¿Vale? Que te has puesto ahí en medio Te la pido luego ¿Vale Pluto? Talla XXXXXXXXXS ¿Qué? Vale Talla XXXXXS ¿Vale? Se la pedimos Pero déjame enseñarla Gordo Pues bueno Esta es una Quita el culo Esta es una básica Pesado tío Esta es una básica ¿Vale? Con el logotipo En negra Y un poquito más vestida Más de lo mismo Otra Pluto, tío Esta también te mola, tío Esta también También quieres esta Pues bueno, ya van dos La básica negra y la básica blanca, ¿vale? Pero bueno Como te pones justo en el puto medio Porque tienes que ser así de chulo ¿Vale? Espera un poquito que te enseño Espera un poco Espera, cariño Cariño Pluto Que si te gustan mucho, lo sé Te encanta Pero déjame enseñarlas, tío ¿Vale? Espera Espera ahí un poquito Venga, cariño Espera ahí, ¿vale? Pórtate bien, venga Bueno Siguiendo por donde íbamos, ¿vale? Esta es otra básica de Race and Shine Esta vez en blanco ¿Vale? Más de lo mismo Un poquito vestida, semana corta Esta Que es Esta es la camiseta de mi De mi buen amigo Ignacio, ¿vale? Como lo conocéis todos, ¿vale? Que es un ciclista profesional Además Va al Tour de Francia El Tour de Toronto Bueno, va a todos lados Y esta es una de las camisetas Que hizo con la marca, ¿vale? Tren hard Creo que aquí se han equivocado Se han equivocado claramente Y aquí querían poner train hard Pero bueno, no sé qué significará esto Pero la verdad Mola un cojón Y me la pedí Esta a Pluto no le gusta Pasa un poquito la trembolona La verdad, Pluto Esta no está molada, ¿eh? Vale, chicos Y ahora me he pedido Una sudadera Más de lo mismo Básica ¿Vale? Sin capucha Es bastante vestida Más de lo mismo Para llevar a los tejanos O lo que sea Pues bueno Queda bastante bien Me la he probado También talla XL ¿Vale? Me he pedido Solicamente todo XL Me gusta llevar la ropa Grande Y aparte que bueno Que peso Estos pantalones Que yo creo que es Lo que más me ha gustado De todo lo que he comprado Estos pantalones Son brutales Son pantalones Tipo Básquet Como podéis ver Esta talla creo que es una L Lo que me he cogido Una L en pantalón Porque si no me van a quedar Todos los tobillos ¿Vale? Porque ya son bastante larguitos De por sí Tener en cuenta Si los pedís ¿Vale? Y estas pantalones Son gordísimos Pero gordísimos Lo raro es que a Pluto No le gusten Pluto parece que le han gustado Las básicas Blanca y negra No le gustan más Y lo he dicho Pone rice Y en la otra pierna Sain ¿Vale? Los cortes que tiene Con En blanco Y demás La verdad guapísimo Tanto para entrenar Como para Vestir Como para Para lo que es de la gana Tío Brutal De hecho Que me mola mucho Y lo voy a destrozar Y por último Me he pedido Unos pantalones largos Como veis Vale Y por último Me he pedido Unos pantalones Largo de chandal ¿Vale? Como veis He pedido Un poquito De cada cosa Para probarme las tallas Sobre todo Y luego ya pues Me pediré Un poquito más La matracada ¿Vale? Me faltan algunas cosas Por llegar Una bolsa de deporte Algunas cosas Que bueno Esperemos que me llegue Ya para la semana siguiente Y os la enseño ¿Vale? Pues una bolsa de deporte militar Y otras tantas cosas ¿Vale? Así que bueno Os podéis hacer video Un poquito la marca La calidad del tejido Está muy guay Así que lo dicho Si queréis pedirlo Visitar la web ¿Vale? Pluto Así que chicos Ya habéis visto un poquito La marca Os habéis hablado un poquito Sobre ella brevemente ¿Vale? Habéis visto un poquito Los cortes de la ropa Y demás Lo que opino sobre ella Ya sabéis que yo También para vestir Soy muy especialito Pero me ha sorprendido Gratamente la verdad Me ha molado la marca Me ha molado la gente Con la que está Me ha molado más El rollo que tienen De política de empresa ¿Vale? El trato también Es francamente bueno Literalmente En eco pide Lo que te dé la gana No te cortes El trato es muy bueno También Así que bueno Pues que menos Que darlo de vuelta ¿Vale? Cuando va a tenerlo bueno Así que chicos Visitar la web Os la recomiendo ¿Vale? Echar un ojito Así podéis ver ahí Toda la ropa A ver si os mola algo Estar al loro Porque sacaremos Algunas camis de don O sea Alguna cosita Con lo cual Esas van a molar Un montón Y nada Si decidís comprar algo No olvidéis de poner El código de ángelo Abajo Lo tenemos aquí ¿Vale? De ángelo Como suena Mi apellido Y con eso tenéis Un 10% de descuento Y a mí me echáis un cable ¿Vale chicos? Así que nos vemos A la próxima Reventar el like Un 10% de descuento Y con un 10% de descuento Un 10% de descuento